Rogelio, contame, están iniciando este nuevo espacio para el chamamé, también en un lugar que no es tradicional, como la sociedad libanesa, pero bueno, con artistas que necesitan su espacio y vos mismos como chamaméceros. Un lugar donde podemos compartir, compartirnos, compartir experiencias, compartir vivencias, compartir necesidades, porque la historia esta es poder estar todos juntos, como bien dice la palabra Oñondibé en guaraní, en principio disfrutando los unos de los otros, porque es una reunión con gente muy distinta, muy diferente, de época distinta, experiencia diferente, estilo de música diferente, empezar a juntarnos los músicos, pero no hacer un festival, digamos, sino el hecho de agarrar y compartir un repertorio, arreglos, compartir letras, melodías, canciones, para empezar a unar un criterio que nos lleve a una situación muy diferente, ojalá, ¿no?, que nos lleve a una situación muy diferente a la que hoy se encuentra el chamamé, no acá en Corrientes, ¿sí?, pero bueno, también por ahí en Corrientes, porque no es que todo el tiempo podemos escuchar cosas, digamos, ¿no?, podemos ver a los artistas todo el tiempo, no es tan simple poder estar tan cerca de los artistas de la música hoy día, por eso este Oñondibé, por eso esta situación de decir, bueno, tranquilamente pudimos habernos juntado y con cada uno de los integrantes armar un festival de que toque fulano, 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 no, no porque es lo que hay que mostrar, no nosotros, ¿eh?, Loro a viejo ya no aprende a hablar, dice el dicho, ¿viste?, es por los pendejos los que están empezando con la música, de que por ahí ya tomen una actitud diferente, un camino diferente, porque esto se copia, ¿eh?, lo bueno y lo malo se aprende del otro, o sea, uno ve en otros y adquiere cosas, tanto lo bueno como lo malo, y esto estaría bueno de que se empiece a ver, para que los chicos también empiecen a tener una actitud diferente, es saber de que todos, aunque pensemos diferente, podemos compartir, que es lo que no hemos aprendido en los argentinos, en esto no quiero que vos opines más porque yo no estoy de acuerdo con vos, y nos vamos a llevar a un acuerdo, 22 horas, Sociedad Libanesa, San Lorenzo, 14.31, están las entradas en ventas en la Sociedad, hoy también, esta mañana, la tarde, mañana de mañana, así que bueno, los esperamos a todos.